La, 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 la... Voy caminando, pisando fuerte por esta vía Voy a la escuela y me divierto con las amigas Por el camino le cuento historias y le cuento cuentos Y me pareces esa morena y me roba el sueño Voy dibujando los corazones por las esquinas Me mojo el pelo con romero y aguamarina Y se me sube la adrenalina cuando la veo Por lo decirle lo que yo siento, yo estoy sufriendo Y mi madre siempre me dice que cuando crezca no me enamore Y así de tal manera no sufre los corazones Y que gaste el tiempo que Dios me aborde a cantar canciones Que me detiene el alma y no me ilusione Ay, qué te pasa, ay, mi niña, lo que te pasa Ay, qué te pasa, mi niña, lo que te pasa Ay, qué te pasa, mi niña, lo que te pasa Ay, qué te pasa, mi niña, lo que te pasa Y que se te ve el mundo claro Que esa niña tiene guasa Voy escuchando todos los consejos que me regalan Pero esa niña, pero esa niña escribe mi nombre por la ventana Que yo no sé qué es lo que yo siento Que no me había pasado la vida Es lo que llevo que a mí me pasa por la barriga Y mi madre siempre me dice que cuando crezca no me enamore Y así de tal manera no sufre los corazones Y que gaste el tiempo que Dios me aborde a cantar canciones Y que me detiene el alma y no me ilusione Ay, qué te pasa, mi niña, lo que te pasa Ay, qué te pasa, mi niña, lo que te pasa Ay, qué se te ve el mundo claro Que esa niña tiene guasa Ay, qué te pasa, mi niña, lo que te pasa Ay, qué te pasa, mi niña, lo que te pasa Y que se te ve el mundo claro Que esa niña tiene guasa Y que te pasa, mi niña, lo que te pasa